¡Cuáles son! Esta es la movida de la Copa América para todos fanáticos del fútbol ¡Cantando para ti! Sí, sí, fruta y sabor, sí, sí, fruta y sabor. Sí, 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 solo. Sí, 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 sí Porque tu vas a olvidarme como el borracha Mi corazón confiesce a tu amor Mi cuerpo apuntó a acabar tus brazos ycríbimi Amorvid pensado Tú eres mi vida, tú eres amor para mí Yo no quería más que mi vida No te di para siempre, quiero beber hasta morir Ahora que yo nunca te guía, si ya no estás Yo no quería más que mi vida No te di para siempre, quiero beber hasta morir Ahora que yo nunca te guía, si ya no estás Yo no quería más que mi vida Yo no quería más que mi vida Y cuando tú eres amor más por ti Siempre me haces el momento de ti Y te damos gracias Un beso, un beso, un beso Por querer te olvidar me pongo a borrachar Mi corazón sufriría por tu amor No me acuerdo cuando estaba en tu trato Si me recibía, no me olvido Tú eres mi vida, tú eres como para mí Yo no quería más que mi vida No te di para siempre, quiero beber hasta morir Ahora que yo nunca te guía, si ya no estás Yo no quería más que mi vida No te di para siempre, quiero beber hasta morir Ahora que yo nunca te guía, si ya no estás Yo no quería más que mi vida Roca en mi para siempre Quiero beber hasta morir Para que pienso la vida Si ya no estás Yo no quería Busca mi vida Roca en mi para siempre Quiero beber hasta morir Para que pienso la vida Si ya no estás Salud, salud Con la caja en chica La gente y el carito de la mano Ay, qué rica esa canción